La palma, el dorso, cinco dedos, manos, hay tantas manos como personas, viejas, jóvenes, grandes, pequeñas, delicadas, curtidas, con las manos comes, trabajas, sujetas, acaricias, amas. La tuya es una. Y con la mía somos nosotros. El futuro está en nuestras manos. 7 de mayo. Consulta Popular en el Duranguesado. Vota y decide.